Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás, fingí ser alguien más Y llorar, y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescatame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejaré en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor se anima a par Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar Y llorar, y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescatame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescatame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento